Música Nos encontramos en Nueva Guinea, en la zona del Raaz. Como estamos apreciando aquí, este mapa es una referencia de lo que es Nueva Guinea. Tenemos el Río Plata, a este lado, el Verdún, a 5 kilómetros, La Esperanza, Yolaina, Los Ángeles, a 8 kilómetros. Es una ciudad muy bella. Nosotros habíamos visitado esto para los 90, nosotros estuvimos aquí. Y hoy día estamos de regreso aquí, ya como pueden apreciar, esta es parte del mercado. Es una ciudad muy bonita. Estamos recorriendo aquí, parte de Nicaragua. Ser nicaragüense es un orgullo para nosotros. Y hoy corren por sus arterias pura sangre de finol. Nueva Guinea, soy un arriero, y verte quiero como el granero de mi nación. Todas tus paltas se están bordando, se están sembrando con los bellos surcos que Dios mandó. Estos guceğimas actividades son estas sonoras que te dicen lo que te dicen los que no eluterian, Los Ángeles. ¡Gracias!